Hola a todos, nuevamente aquí con ustedes en un videotutorial más. En esta ocasión vamos a ver, vamos a ver este círculo de Sol. Este video es pensado para principiantes, para aquellos que apenas van iniciando con el estudio de la guitarra, sus primeros pasos, y lo que vamos a ver hoy es el círculo de Sol. Para esto... Es algo muy sencillo, lo que te voy a indicar es esto. Primero que nada hay que poner el primer acorde que es Sol mayor, vas a poner tu dedo índice, lo vas a poner en la quinta cuerda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en el segundo traste. Entonces vamos a ponerlo aquí. Repito, dedo índice, quinta cuerda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en el segundo traste. Primer traste, segundo traste, aquí. Ahí vas a poner el dedo índice. Ok. Dedo medio lo vas a poner en la sexta cuerda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en el tercer traste. Uno, dos, tres, tercer traste. Ok. Ya tenemos dos dedos, vamos aquí al tercer dedo anular, lo vas a poner en la primera cuerda, en el tercer traste. Primer, tercero, perdón, primero, segundo, tercer traste. Ok. Repito. Dedo uno, quinto traste, segunda cuerda. Dedo dos, sexta cuerda, tercer traste. Dedo tres, primera cuerda, tercer traste. Y rasgueas. ¿Sí? Puedes hacerlo varias veces, si tú quieres. ¿Correcto? Pasamos al otro, mi menor. Dedo dos, quinta cuerda. Segundo traste. Aquí. Dedo tres, tercer, cuarta cuerda, segundo traste. Así. Sí. Y rasgueamos. Pasamos al otro, la menor. Primer, este, dedo índice. Lo vamos a poner en la segunda cuerda, primer traste. Dedo medio, lo vamos a poner en cuarta cuerda, segundo traste. El dedo anular, lo vamos a poner en la tercera cuerda, segundo traste. Y rasgueamos. Correcto. Por último, el acorde de re siete. Vamos a poner el dedo índice en la segunda cuerda, primer traste. El dedo medio, lo vamos a poner en la segundo traste, tercera cuerda. Y el dedo anular, lo vamos a poner en la primera cuerda, segundo traste. De esta manera. Entonces. Y la secuencia sería esta, ¿no? Esta sería la secuencia. Sol mayor, mi menor, la menor, y re siete. Espero que este video te haya sido útil, te haya quedado claro. Compártelo en Facebook y Twitter. Y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.